Bien, refrendo mi agradecimiento a la gentil invitación de Célia del Palacio y al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad por la invitación. De manera muy especial quiero agradecer la generosa lectura, interpretación y comentarios de mis dos distinguidos comentaristas, Antony Castells y Homero Ávila, una lectura atenta, acuciosa, una lectura que también me hace alguna sugerencia, de manera no siempre espírita, es amable, me dan algunos códigos como para repensar algunas cosas, lo cual agradezco sobremanera. De manera... Sí, solo quisiera a lo mejor ubicar un poquito el contexto de lo que aquí se señala, reiterando que tomo nota de una de las cosas que señaló Antony y Homero en relación a sus lecturas. Quisiera decir en primer lugar en relación con Impecable y Diamantina, que es un libro que sí pretende, tal como lo ha señalado Antony en este momento, hacer como una revisitación general a los elementos de los cuales se configuró un imaginario nacional, a partir de dos ejes obviamente fundamentales, la exclusión de las mujeres, la exclusión de los indios, pero ya a partir de los años 60, después del movimiento del 68, también está señalado como la conformación de nuevas actoras y actores sociales de los procesos que han definido las gramáticas de nuestro país, pues también han participado no solo en la reflexión, sino también con su acción en este tipo de movimientos. También se busca de alguna manera colocar algunos de los grandes referentes teóricos de los cuales se articuló la idea de nación, empezando por las tesis de terrorismo ecológico ancladas a los posicionamientos del conde Luis de Bufón, donde el cielo americano era un cielo envenecido frente al cielo europeo y por lo tanto todo lo que aquí se produjera tenía esa dimensión un tanto abyecta o inferior a lo que se producía en Europa. Después de esto lo que vemos es que la reunión del país, del México independiente, no logra reposicionar algunos de los viejos elementos de los cuales se reproducía la subordinación social de indios y mujeres. De manera particular, lo que señalaba en relación con José María Mismora, la negación de la existencia de indios, puesto que con el México independiente solo había ciudadanos y se veían personas sin condiciones de subordinación, era única y exclusivamente producto de sus cargas, de sus elementos, de sus tradiciones culturales. Aspectos que también de muchas formas se van a recrear en otro tipo de posiciones, definieron aspectos del pensamiento sobre la raza mexicana. Más con celos y su perspectiva eugenésica, racista de la raza cósmica, en la cual nos habla de razas recesivas que no deben de reproducirse, personajes como gente como los chinos que incluidos por la moral confuciana se reproducen como ratas, la gente que en la tercera etapa, la etapa eugenésica, la etapa cósmica, la etapa policromática, la etapa síntesis, no se van a querer reproducir porque el factor estético será determinante para la propia reproducción y por lo tanto los feos no querrán reproducirse. En esto me trae a colación una anécdota de Monsiváis en una ocasión que se le acerca un periodista y le pregunta, señor Monsiváis, ¿usted aceptaría posar desnudo? Monsiváis le contesta, bueno, depende, dice, si es una fotografía artística y con un objetivo estético, no. Entonces, pero bajo este parámetro es interesante porque más contigo lo va a dar aún más lejos. Y dice, resulta repugnante ubicarse afuera de las iglesias con las soluciones de registro civil y observar que más del 90% de los gente que se casa es 30 días. Entonces, no deberán reproducirse en la etapa. Entonces, es interesante desde su perspectiva, su 90%, además, haciendo un siempre sondeo entre mis amigas, hay cierto consenso en que Vasconcelos no se hubiera reproducido en la etapa. Personajes como Rafael Ramírez, padre fundador de la heroica escuela rural de Soqueana, que tuvieron un papel fundamental en lo que fue, y es cierto, muy sacrificado en muchas estampas de lo que fue el médico porrevolucionario, usted revisa los trabajos de Rafael Ramírez cuando dice maestro, que cuando veas a las personas que buscan a las ciudades, recuerda que estás frente a seres humanos como tú, son personas que no tuvieron el acceso a la educación, a la lectura, a la escritura, que son las palancas del acceso al desarrollo, enseñanles la lengua, enseñanles la escritura, enseñanles la cultura, para que ellos puedan acceder a uno de oportunidades, pero nunca, por ningún motivo, aprendas tú la cultura o el idioma de los estudios, porque entonces el lugar de impulsarlos al desarrollo, serás tú quien se alinece. Entonces, la perspectiva que por colocar, yo siempre digo, somos buena onda, no estoy hablando de mala onda, somos los, digamos, los generosos de esta historia. Entonces, la idea es esta revisitación de algunos aspectos teóricos, y cómo se colocan en este debate, hasta qué punto, por ejemplo, la perspectiva del colonelismo interno, que efectivamente abrevaba en las tesis de Meni, y posteriormente recuperado por Frank Fano, y aquí en 1962, cuando fue establecido, publicó un artículo, Pablo González Casarrova publicó un artículo en el mismo año, recuperando el concepto del colonelismo interno, en 1969, González Casarrova publicó la sociología de la explotación, y luego está en poquita la estructura, las sociedades sagradas, pero ya desarrolla de manera más amplia, digamos, hay una paternidad tutativa compartida en torno al concepto del colonelismo interno, pero ya lo que vemos durante este periodo de los 70, 80, 90, es una pluralización de los acuerdos sociales, donde las lógicas de acción social no pueden reducirse solo a la condición económica de la dimensión étnica, la dimensión de clase. Lo que observamos es que si bien es cierto que los términos históricos son elementos indispensables para comprender los rangos en un adquiriendo el proyecto nacional, hay muchos otros elementos, en el sentido de la gestión de género, la emergencia de los jóvenes, etc., que nos ayudan a pluralizar la mirada y tener un entramado mucho más complejo para entender este tipo de procesos que estamos observando. La conclusión del trabajo, efectivamente, me preocupa mucho lo que entiendo como un proyecto de democracia alterada, en la cual efectivamente estamos viendo a diversos sitios, a los espacios de libertad de la población, bajo distintas lógicas de distintos contextos. Una disputa por la condición del hachismo en la sociedad mexicana, una disputa también por lo que es esta condición de entrega de recursos energéticos, una disputa que tiene que ver con la reformación de estos imaginaros, de miedo y violencia, que están provocando las rutinas nucleadas, desde las cuales no se viene sintiando al narcotráfico o a los malosos, como les gusta llamarlos, sino fundamentalmente a los espacios de libertad de la sociedad mexicana. Esa es la apuesta, esa es la propuesta de reflexión con este trabajo, que efectivamente empieza con la conquista, analizar la luna, y siempre tiene esa doble dimensión, se analiza, obviamente, la luna de Guadalupe, la malinche, el nacimiento del carácter en México, polemizando o trabajando de manera acompañado, pero también esta idea de pensar que el feminismo no llega solo de la guerra de los Estados Unidos en los años 70, y incorporando la necesidad de repensar de esa tradición desde el comercio feminista de que se hace en el catán, lo que hace una larga trayectoria de lucha de las mujeres en nuestro país. Entonces, un poco para él es la apuesta, y el caso específico de la socioterapología, la juventud, el título, bueno, surge de, tiene varias dimensiones. Uno, el trabajo de Walter Benjamin en torno al ángel de los huevos, el ángel de la historia, ese cuadro de clic que él tenía en su cubículo, digamos, y que es ese ángel desvencijado, las alas vencidas, que parece que avanza, pero en realidad está retrocediendo, y una serie de llamas y desastres se observan mayor. Esto un poco, por esta modalidad que atranza, figura que construyó en estos reacciones clínicos, o de esta condición en la cual observamos el crecimiento de los indicadores de desigualdad, de pobreza, de exclusión, etc. Pero por otro lado, el futuro ya fue, también alune a una necesidad de repensar la dimensión del tiempo, cerraré un tato con esta idea. Un tercer elemento es esta expresión muy común de los jóvenes, para decir, ya, o sea, ya, no me eché el rollo, el ya pues, ya basta, y la cuesta el rollo que Benjamin Pablo construye de manera muy interesante, cuando dice, cuando no tiene nada, tiene un presente que ofrece el rollo. Entonces, estamos viendo frente a una condición que la gente está harta de propuesta del futuro, porque finalmente la dimensión del presentismo, lo que está detrás de esa oferta del futuro es el más. Entonces, este ya fue, es el atajo, es no me cuentes más cuentos, es basta de esa historia, de ofrecerle a los jóvenes, un otro tipo de narrativas y discursos acarptados. La idea del tiempo para mí fue muy importante, porque cuando empecé a trabajar con jóvenes hace cerca de 80 años, cerca de 30 años, para mí era algo muy interesante, empezar a ver cómo se autoconstruía la noción del tiempo, en el discurso. Jóvenes que decían toda la decretitud de los 17 años. Pero también había otra cuestión que era muy clara para mí, observar el proceso de envejecimiento diferenciado entre los jóvenes de las peorias populares, entre las personas indígenas y los jóvenes de la clase urbana de altos ingresos. Ya pensar que en el momento del nacimiento, la esperanza de vida entre una mujer de la selva de Chiapas, en Uribe, puede ser este 9 o 15 años menor que lo que pueden ser las jóvenes o los jóvenes de altos ingresos de los sectores urbanos. Para ponerlo en un plano contrastante y un tanto abyecto de mi parte, pensar en una mujer indígena de 25 años con 3 o 4 hijos con un proceso de envejecimiento marcado en el cuerpo y pensar en una figura como Madonna con 50 y tantos años. Entonces, hay una lógica central que tiene que ver con un proceso diferenciado de la ciudad. Ahí, el texto de Marx, los textos de Marx y él sobre la revolución me daban una pauta para pensar que el tiempo social no tiene que ser una condición cronológica, una condición, como yo les decía, hay procesos en los cuales la conciencia, parece que el tiempo se comprime y la conciencia avanza a nivel muy rápido. Es decir, no es lo que tiene sentido para pensar la percepción sobre el tiempo de ciertos actores en ciertos momentos específicos. posteriormente, el trabajo de Stephen Hawking, la historia del tiempo, donde ya se coloca claramente una dimensión donde dice el envejecimiento diferenciado a partir de la paradoja de los gemelos, los gemelos que pueden ver uno abajo de la pantalla y otro lo alto y que envejecen distinto, o quien va al espacio y que regresa, que envejecen distinto. Y si esto es paradoja solo para quienes sigan pensando la idea de Stephen Hawking es de una forma diferenciada del tiempo claramente observables, claramente construidas desde la dimensión física que permitía repensar la lógica del tiempo social hacia lo que serían formas diferenciadas del envejecimiento o del tiempo que se inscribe de manera distinta el propio cuerpo. Pero, partaba la idea del individuo y entonces ahí recubrí a la conseja popular que a veces consigue esa suerte de envejecimiento inexplicable, eso que llamamos se le vinieron los años encima, yo al viejazo, donde elementos que tienen que ver con cargas emocionales, enfermedades, etc. hacen que el tiempo digamos se represente de manera distinta del individuo. Entonces, repensar esta lógica de la historia del tiempo como categoría para repensar eso que siempre hemos dicho los jóvenes no necesariamente la categoría del juventud no necesariamente implica formas de vida iguales porque los jóvenes tengan los mismos años de vida. La otra gran categoría que trato de trabajar en el libro es la de la biocultura, recuperando las especies de Chocotó, de Roganbel, Agnes Gélez, de Diferso y otros que trabajan principalmente a partir de una condición donde el ejercicio de poderes es tal vez a partir de los dispositivos que permiten el control del cuerpo del otro. Esta dimensión que ayer se revelaba de manera muy breve, Chocotó trabaja principalmente a través del control del cuerpo en las clínicas en los hospitales en los psiquiátricos pero que Agambel lo remite a lo que serían los campos de concentración como los verdaderos sitios en los cuales se expresa en el siglo XX lo que sería la dimensión de la biopolítica. Estando de acuerdo que es muy importante este concepto a mí me parece insuficiente que los jóvenes y las personas no son solo depositarios de la biopolítica. Los jóvenes construyen elementos de la resistencia y parte fundamental de esto tiene que ver con la conformación de resistencia desde el propio cuerpo en el caso de los jóvenes se presenta muy claro. Lo que estamos observando es una fuerte disputa marcada desde la centralidad para el control del cuerpo de los jóvenes. Desde el campo de la biopolítica observamos la cuestión de prohibir los abogos de controlar el cuerpo de las mujeres las mujeres no son dueñas de sus cuerpos deben de decidir sobre sus embarazos en cárcel en Guanajuato y en otros lugares para que se pierdan algún producto digamos aunque sea por accidente los jóvenes los jóvenes no deben consumir meter en sus cuerpos drogas de nada el Estado decide sobre lo que los jóvenes deben de hacer los jóvenes tampoco deben de vestir de cierta forma que no corresponda con los dictados los jóvenes como dice el reglamento de Baja California antes se les prohibía traer cabello largo entonces los jóvenes empezaron a raparse con la moda ahora el reglamento dice no deben de traer largo pero tampoco lo deben de traer demasiado corto el punto no es el tamaño del cabello el punto no es la estrategia y 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 la estrategia las formas a través de las cuales estos se establecen los jóvenes tampoco deben de ejercer sexualidad abstinencia como recurso que está planteando claramente la derecha de este país pues toda la dimensión de biopolítica es efectivamente la podemos registrar documentar de manera muy evidente pero por otro lado también observamos el cuerpo como elemento de bioresistencia el cuerpo como recurso de las resistencias juveniles a través de tatuajes corporaciones esterificaciones alteraciones el ejercicio del mismo de la sexualidad el ejercicio del aborto que más allá de cualquier disposición sigue siendo una cuestión de una opción para las mujeres la pido al día siguiente que más allá de las posibilidades que ha tratado de ejercer la iglesia y otros sectores de la derecha las personas la utilizan cuando consideran que deben utilizarla la conformación del vestuario con una suerte de lugar ambulante o de la cual se registran una serie de códigos desde los cuales la gente plantea cómo quiere ser visto cómo quiere ser leído y proyectar también cómo se percibe así por fin la cuestión del tiempo social la intensidad del tiempo social la condición de la biocultura el diálogo con el concepto de biopolítica pero como un elemento central de las resistencias juveniles cómo se están articulando las resistencias juveniles desde el punto de vista están rebasando fuertemente el concepto tradicional de cultura de política conformado desde la relación Estado-Sistema de partidos lo que estamos observando es un fuerte desprecio incluso a esta lógica la encuesta nacional de la juventud nos dice que los políticos están en las figuras más degradadas que los policías y los judiciales están en el mismo nivel de consideración que los narcotraficantes que las instancias de apropiación de justicia no tienen credibilidad ante los jóvenes pero por otro lado esto implica que a los jóvenes no les interesa la política la propia encuesta nacional de la juventud nos dice ojo en lo que estamos observando los jóvenes es una lógica de agenda de agenda social los jóvenes sí se movilizaría por asuntos vinculados por temas indígenas con los derechos humanos con temas ecologistas sensacionalmente el campo de la ecología la franquicia verde en este país ha hecho sus lógicas digamos poco poco éticas han bloqueado ese campo que puede ser muy atractivo para la acción social pero entonces junto a eso cuáles son uno insisto yo la dirección de la biopolítica dos lo que tiene que ver con esta lógica general tres lo que está ocurriendo en términos de la disputa por la significación de los espacios públicos a través de diversos elementos control de ciertos territorios la disputa de todos desde el graffiti y sus diversos elementos y también desde lo que serían nuevas formas de incidir en lo que ocurre con el ámbito público con la esfera pública a través de las redes sociales en internet nuevas formas de posicionamiento desde las cuales está dándose esta perspectiva esto no quiere decir que los jóvenes que todos los jóvenes estén digamos vacunados para la participación de uno del esquema del partido lo que estoy apuntando es que dentro de esta disputa que observamos de construcción de sentidos distintos que están dando entre los jóvenes esas son las opciones viables que ellos están encontrando y a las cuales se están recudiendo de manera importante en los tiempos que estamos viviendo finalmente solo es contratar que hay un trabajo de campo que es utente de trabajo también de los 30 años con gangas en Los Ángeles en toda la bandera norte con Cholos Pachucos y Tiritos porque eran los Pongos los Bajeros en el centro del país Chávez Banda en algunas otras partes también el Cholito que se expandió hacia el centro del país Pongs en distintas partes llegó desde el momento del Brasil trabajó en las favelas sentó con Rastas Pongs en lo que era un movimiento parecido al movimiento electrónico pero son un movimiento donde cada fin de semana un millón o dos mil millones de muchachos que se reúnen y alteran las certezas y la estabilidad emocional de las clases medias y altas preocupadas por esa enorme cantidad de jóvenes que se reúnen y sobre todo por el tono suro de sus pies que todavía les siguen preocupados gracias